Y como en Bogotá entre el 2010 y el 2018 la tasa de sobrepeso y de obesidad en los niños en edad escolar pasó del 18% al 29,6%, la Secretaría de Salud está entregando recomendaciones a los padres de familia para que les hagan loncheras saludables. La lonchera ideal favorita serían las frutas, porque son más saludables que los alimentos que contienen grasa y dulce. Mi lonchera ideal sería un producto lácteo, una bebida, también serían dos frutas y por último serían dos galletas que me gustan mucho. Que todos los niños piensen como Juan Diego y María Fernanda es el propósito de la Secretaría Distrital de Salud. Los alimentos que se entregan en los colegios distritales están dentro del PAE, estos colegios, estos paquetes de alimentos son construidos con base a las guías que tiene el país para alimentación saludable con unas minutas estrictas. Pero seguramente usted se pregunta desde su casa cómo reemplazar alimentos altos en azúcares y grasas por alimentos más saludables. Lo primero es que es clave que los niños y las niñas hagan parte de la construcción de las loncheras. Las loncheras deben ser diversas en términos de sus sabores, de sus colores, de sus texturas. Estuvimos indagando opciones económicas si una lonchera saludable puede costar entre 1.800 pesos y 4.000 pesos diarios. Es más práctico irnos a un supermercado cualquiera que sea porque encontramos en los organizadores alimentos de paquetes y puede uno coger y echar al carro y es tal vez más rápido, más ágil, pero no es lo más saludable para el cuidado de nuestros hijos y para el bienestar de su salud. Normalmente empaco lácteos, frutas y una galleta. La obesidad y el sobrepeso son los principales factores de riesgo para las enfermedades cardiovasculares.